Bueno mira, esto va dedicado a todos los oyentes de Jesús y vos, todos los fans de YouTube en mi castillo Vamos señores, que nos vemos a nuestros hermanos invitando al Señor, todos queremos al Señor, ¿verdad? Vamos al Señor, yo te amo Señor, sea mi amor, sea mi amor Yo te amo, yo te canto, mi Señor Yo te canto, yo te amo, yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te amo, yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te amo, yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te amo, yo te amo, mi Señor Yo te canto, 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 yo te amo, mi Señor Yo te amo, mi Señor Yo te canto, 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 yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te canto, mi Señor Yo te canto, yo te canto, mi Señor Señor, Señor, Señor Yo te canto, yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te canto, mi Señor Yo te canto, yo te amo, mi Señor Yo te canto, yo te canto, yo te canto, mi Señor Yo te canto, yo te canto, yo te canto, yo te canto con él, cuando suba al cielo, lo primero que gano a ti, me voy a cantar una alabanza mi señor, mi señor, yo te canto, yo te alabo, yo te amo mi señor, yo te canto, yo te alabo, yo te amo mi señor, yo te alabo, 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 gracias señor, con la ayuda señor, gracias a ti estoy aquí, gracias señor, 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 gracias a ti señor, yo te alabo, 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 Yo te canto, yo te amo, yo te amo, mi Señor Yo te amo, mi Señor, yo te amo, mi Señor, Señor, Señor Yo te canto, yo te amo, mi Señor, 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 Señor Yo te amo, mi Señor Yo te amo, mi Señor Yo te amo, mi Señor, Señor, Señor Yo te amo, mi Señor